¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están los hinchas de River? Levantando la mano bien arriba ¿Cuántos son los hinchas de River esta noche? Ventejando el triunfo a los hinchas de River Las manos arriba, las manos arriba Quiero palma a los hinchas de River Quiero palma a los hinchas de River Más arriba, más arriba Los hinchas de Boca como Ventura Ahora todos son hinchas de River, viste Obvio, pibe ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos! Los hinchas de Boca Levantando la mano más arriba Levantando la mano más arriba Porque esto sigue, sigue, sigue Ventura ¡Ey, ey, 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 ey! Y no te pongas brava Porque yo voy para la cumbiamba Porque yo voy para la cumbiamba Tú sabes que baile me arrebata 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 ¡Suscríbete al canal! Para que muevas sus caderas, chica de Rosario Sacude, la chica sacude La cumbia que te trajo es un ritmo sin igual Para que tú la veas y no la dejes de gozar La cumbia que te trajo es un ritmo sin igual Para que tú la veas y no la dejes de gozar Para que te muevas, para que te muevas Rosario del Hermano Mueve tu cadera, mueve la minera Mueve tu cadera arriba de tu compás Mueve tu cadera, mueve la minera Y si te haces el tema de trasturas sin igual Mueve tu cadera, mueve la minera Mueve tu cadera arriba de tu compás Mueve tu cadera, mueve la minera Y si te haces el tema de trasturas sin igual ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Listo! ¡Mucho! Seguimos, seguimos, seguimos Y donde están los solteros, y donde están los solteras Los solteros las manos arriba, los solteros las manos arriba Soy soltero, soy soltero, soy soltero, yo lo que quiero Es Apuca y en la China solteros esta noche Una vueltita, otra vueltita, una vueltita, y su mamita Y el saludo a Estura Para toda la gente de Rosario, de Campos Quijanos, Cerrillo, La Merced Vamos ¡Mira qué bueno, qué bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Albona de Estura! ¡Albona llena! ¡Ajá! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gúntalo! ¡Vaya! ¡Así sacude, 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 mamita ¡Ajá! 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 Y seguimos de Jodaventura, seguimos, seguimos en el ambiente en vivo esta noche Y que baile la eléctrica ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos, holguita, vamos arriba! ¡Que se mueve, te digo! ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Así! Y vamos a saludar esta noche, aquí, a todos los amigos de la Mercedventura ¡Claro! ¡Eso! ¡A mi pueblito florido! ¡Yo te quiero cantar! ¡Ahí están mis amigos! ¡Y mi felicidad! ¡Ese día es la natal, llena de prosperidad! ¡Alegrita, bacalera! ¡Y una esperanza más! ¡Y en la tierra y linda, donde yo nací! ¡Pueblito florido! ¡Querida me sé! ¡Y en la tierra y linda, donde yo nací! ¡Pueblito florido! ¡Querida me sé! ¡Ajá! ¡Vamos, holguita, vamos, holguita! ¡Y en la tierra y linda, donde yo nací! ¡Pueblito florido! ¡Querida me sé! ¡Y en la tierra y linda, donde yo nací! ¡Pueblito florido! ¡Querida me sé! ¡Vamos, vamos! ¡Oye! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y vamos a recordar que la sigo es dura! ¡Como hace mucho! ¡Tocando a una viejita! ¡Ajá! ¡Que te muevas, que te muevas! ¡Que te muevas! Todo el día recorrando a mi amor Y tan a sola pensando como yo Esos momentos tan bellos, mi amor Son los recuerdos en mi corazón Ja, 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 ja Hoy quiero cantarte con mucha ilusión De que algún día tú vuelvas mi amor Ay, querida mía, recuerdo y pasión Ay, si solo queda nuestro corazón Y se arruinó la joda, que siga la fiesta Que siga, que siga la joda en la carpa del malo llorada Recibiendo la primavera aventura Pero vamos a la gente de Cali, Chincuana Del Collán, Mundial Cúmica Hacemos una bolsita, hacemos una bolsita Eso, mamita, eso Esto te quita Y yo te digo que Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Vamos todos a bailar Conventura tropical Sí, listo Veina Chiquito Pero que el clásico es dura Y de lo bueno Ajá Claro Juba, juba Pero que rico Veina Veinalo Y sube la manito Sube Y sube la manito Sube Más arriba Más arriba Los que van a seguir esta mañana de Fiesta Aventura Con las manos arriba Seguimos porque mañana es periodo aventura Claro, mañana es periodo Seguimos, seguimos, seguimos Que te muevas Que te muevas Que te muevas Te digo Y dice Oye Hey, hey Hey, hey Hey, hey En todos los carveros Para todos los soloquinos Suena la corriente Hermano Liga Oye Oye Ramiro Aventura Vamos Listo Escúchalo Que te muevas Que te muevas Huepa, 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 huepa Huepa Señora Para todos los carveros de Ley Ventura Claro Todos los carveros de Rosario Como el amigo Tolana Eso Sí, 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 sí Escúchalo Seguimos Seguimos bailando aventura Seguimos con las manos arriba Y seguimos con las manos arriba Soy soltiro Yo lo que quiero Soy soltiro Yo lo que quiero Soy casado Me escapo que no puedo Soy casado Seguimos, seguimos, seguimos Y esto me dice, me dice, me dice, me dice Hey, hey Hey, hey Y saben que llegó La campanera Delonte, delonte, delonte Ventura De campana Sí, 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 sí No, 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 no Sacude, ahorita, sacude Ya llegó la campanera Es el campano La costa colombiana La mujer más cumbiapera Que tiene en la costa de la sabana Esa nera campanera Anda buscando al tigre sabanero Pa' que le toque el campanero Porque ella quiere bailar la cumbiapa Porque ella quiere bailar la cumbiapa Salió de la costa colombiana Y en la costa chica O en la costa grande La negra La cosa grande La campanera Y en la costa chica O en la costa grande La negra Una cuerda La cumbiapa La cumbiapera ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Seguimos en chula! ¡Listo! Seguimos bailando acá en el mono Hasta las ocho de la mañana ¡Listo! ¡Listo! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Muida! Y ahí viene la BC Bayonard y la aventura ¡Marcho, trago al escenario! ¡Claro! ¡Eso! ¡Vamos la gente de Zayta! ¡Cernillo presenta la aventura! ¡Claro! ¡La BC! ¡Eso! 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 ¡A los amigos del campo Quijano ¡Eso! ¡Eso esta noche! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Pero qué bueno! ¡Rico, rico, rico! ¡Seguimos, seguimos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para todos los que chupan por ella, aventura! ¡Traicionera! ¡Ajá! ¡Vamos arriba el mono esta noche, dice! Quiero beber, quiero beber, quiero beber, quiero beber, quiero beber poesia Por su incompresión, por su indecisión, quiero beber poesia Por su incompresión, por su indecisión, quiero beber poesia ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Ventura! ¡Y sus tropicales! ¡Ah! Me voy, ya me voy p'l baile Porque la cumbia me llama ¡Para todos los ovaqueros! Yo le canto con el alma ¡Para que baile la negra De esta zona bien cubiera Que yo le canto a ese ritmo Que no lo toque a cualquiera Y lo baila Ventura, baila Ventura, baila Como quiera Ventura Baila como tú lo quieras Baila con toda tu alma Si no te alcanza la noche Igual seguimos mañana Baila como tú lo quieras Baila con toda tu alma Si no te alcanza la noche Igual seguimos mañana Y yo la cabellona Al mundo Si Chiquita Mi nena cabellona Tiene ganas de bailar La muchacha que le grita Cabellona, ven pa' acá Que la abrazo le da 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 Sacude Ventura, sacude Vámonos, llegamos Ja, 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 eso Solo Cumbia, 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 cumbia Mi nena cabellona Tiene ganas de bailar La muchacha que le grita Cabellona, ven pa' acá Que la abrazo le da 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 El bachiller no está de fiesta El bachiller no está de fiesta A su santo van a adorar Y a la virgen del rosario Que ahora vamos a festejar Y a la virgen del rosario Que ahora vamos a festejar Que está en el valle 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 Vamos a bailar Que está en el valle Que está en el valle De la moribada En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder Y si hablo nacido macho va a ser una mujer Y si hablo nacido macho va a ser una mujer Ay bendita sea mi mamá Para haberme parido macho Chiquita sea mi mamá, por haberte perdido macho Chiquita sea mi mamá, por haberte perdido macho Chiquita sea mi mamá, por haberte perdido macho Y se armó una buena aventura Venta, 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 báilalo Dival, 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 dival Chiquito dival, chiquito dival Chiquito dival, que suene, que suene, que suene Y que suene aventura Esto Pero que buena aventura Vamos, 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 vamos Vamos a abrir Vamos al mundo llena Escúchalo Y todas las manos arriba Y todas las manos arriba ¿Dónde están los hinchas de River? ¿Dónde están los hinchas de River? Levantando las manos más arriba Levantando las manos más arriba Los hinchas de Boca Ventura Ahí, somos muchos Palmita los hinchas de Boca Palmita los hinchas de Boca Más arriba Más arriba Porque seguimos bailando Porque sigue la joda esta noche Y es Tony C Cúchalo Cúchalo Baila 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 Sacude 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 Sacude, mamita Sacude Mueve, chiquita Mueve, chiquita Seguimos el saludo de esta noche Aventura Para la gente de Chicuana El Carril El Mollar Pulares Cerrillo La Mese Y sube Y sube Y sube Ritmo Sube Y sube Y sube El Sopu Cray De los Hinchos Matura Y llegó el Cumbiendo Aventura Para que te muevas A la carpa del mundo Cuando yo siento a lo lejos La nota de un acordeón La rumba y la bacharanca Hace vibrar mi corazón El sonido de timales Que mueve a cualquier bailador Para mi gente Yo le dedico con amor ¡Mamá! 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 Cumia Cumia Siempre cantaré Cumia Cumia Hasta el amanecer Cumia Cumia Siempre cantaré Cumia Cumia Hasta que el cuerpo aguante Y todo haciendo palma Y todo haciendo palma Las manos más arriba Las manos más arriba Y sube, y sube Y sube el ritmo, sube Y sube, y sube Y sube el ritmo, sube Que siga la Juego Aventura Acerramos el ritmo Comienza el descontrol esta noche Dale, dale, eso Meta, 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 meta Peila, peila ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Oye, no! ¡Una! Conse, conse Consegui, consegui, consegui ¡Ja, ja, ja! Como siempre, ¡Una! Consegui, consegui, consegui ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Rico de baita! Para que lo baile la gente de la carpa del mundo ¡Lonar, ventura! ¡El amigo torama, eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Ey, ey, ey, ye, ye, ey, oso! ¡Ey, ey, ye, ey, oso! ¡La palma, no soltero! ¡La palma, no soltero! ¡La palma, no soltero! Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Soy casado, ya por cuando puedo Soy casado, pero no volvamos Seguimos, sí, paramos Seguimos, sí, que te muevas, que te muevas Que te muevas Yo quiero que vayan a cumbia Yo quiero que vayan a cumbia Yo quiero que vayan a cumbia Bailando cumbia hasta amanecer El ritmo loco te da mover Bailando cumbia hasta amanecer Bailando cumbia hasta amanecer El ritmo loco te da mover El ritmo loco te da mover Bailando cumbia hasta amanecer Sacudido, sacudido como anoche, ventura Venta, 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 venta Hey, hey, hey Hey, hey, hey La cumbia se baila Movida, la cumbia se goza Prendida La cumbia se baila Movida, la cumbia se goza Prendida La cumbia se baila Movida, la cumbia se goza Prendida La cumbia se baila Movida, la cumbia se goza Prendida Y ahora sí, llega, llega, bienvenida, la racamora del rosario Y ahora sí, y te muevas, arriba la carpa del monoyonar esta noche Eso, la racamora, la racamora, viene moviendo La racamora, viene gozando, la racamora, viene moviendo La racamora, y que baile la racamora, aventura, de Rosario Y te va haciendo palma, y te va haciendo palma Las manos más arriba, las manos más arriba Que siga el descontrol, que siga el descontrol Que siga la joven, que siga la fiesta, aventura Ya no, esto, hasta las ocho de la mañana, sí Vamos, 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 vamos Y si te pido el psiqui, no, loco, ajá Desde ese tiempo que te lo vengo pidiendo Y en el momento, tú sales corriendo Desde ese tiempo que te lo vengo pidiendo Y en el momento, tú sales corriendo Hay que me des una frevita de tu amor Y me dejas llorando con desilusión Hay que me des una frevita de tu amor Y me dejas llorando con desilusión Si te pido el psiqui, psiqui, tú me dices no, loco, loco Si te pido el psiqui, psiqui, tú me dices no, no Si te pido el psiqui, psiqui, tú me dices no, loco, loco Si te pido el psiqui, psiqui, tú me dices no ¡Uy, yeah! ¡Mira, qué bueno, qué bueno! ¡Gústalo! Así, así, así ¡Eso! ¡Rismo, rismo, ahí estás! ¡Arriba, arriba, la gente de Rosario y el alma! ¡Vámonos, amigos de la carpa, hermanos, llorar esta noche de aventura! ¡Vamos, Chema! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Muida, muida, 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 chiquita, muida! ¡Muida, los amigos de los Mavi en Salud de Tuna! ¡Azú, vámonos! ¡Muida, los amigos de los Mavi en Salud de Tuna! ¡Eso! ¡Chic, chic, chic! ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa con las palmas? ¡Las palmas más arriba! ¡Las palmas más arriba! ¡Que siga la joda! ¡Que siga el control de esta noche de aventura! ¡El amigo Bonifacio! ¡Ahí está con el mono, no lo amórate! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Bum! ¡Y llegó! ¡Quién! ¡Quién, aventura! ¡Llegó la juana! ¡Ajá! ¡La viola! La juana quiere bailar La gaita es tropical Y esta se pone a bailar Y ella se pone a gozar Y ella se pone a gozar Se pone una botella Delivina en la cabeza Alegra con la fiesta La playa sin parar Se pone una botella Delivina en la cabeza Alegra con la fiesta La playa sin parar Y esta noche los solteros ¡Vamos arriba! Los solteros ¡Arriba, arriba! ¡Dice! Soy soltero Y hago lo que quiero 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 Y los casados Como tienen Como el amigo Bonifacio ¡Ajá! Soy casado Me escapo cuando puedo Soy casado Me escapo cuando puedo Si te agarran Te agarran de los pelos Si te agarran Te agarran de los pelos ¡Que sigan de control! ¡Que sigan de control! ¡Que sigan de control! Y gracias a todos los amigos De la carpa Del Mono General Ventura ¡Feliz primavera! ¡Felicidades! Para todos los bailanteros Del Mono General ¡Llevamos Rosario! ¡Jobo, jojo, 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 jojo! ¡Oh, lleno! ¡Así, así, 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 así! ¡Qué temas, qué temas! ¡Jey, jey, 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 jey! ¡Jey, jey, 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 jey! ¡Vamos! ¡Oye, no! ¡Eso! ¡Chica! ¡Y que sigan de la corrión! ¡De quién! ¡Y que sigan de la corrión Del Mono Negra! ¡Vamos, Rápido! ¡Joy, joy, 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 joy! ¡Y no paramos hasta las seis de la mañana, Ventura! ¡Mañana, periodo! ¡Qué hace! ¡Y lleva una bollinita de Ventura! ¡La viejita! ¡Ajá! ¿De dónde? ¡Del Mono! ¡La viejita canción, Ventura! ¡Claro! ¡Sacudida, sacudida, sacudida! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! Mi vecina que tiene una gallina, una gallina negra que se llama Lucía Esa gallina no sabe cacarear, pero sabe bailar y sabe cantar Mis amigos me viven preguntando ¿Qué clase de gallina es la nena Lucía? Que todo el día se pasa durmiendo Y sale de noche y vuelve de día ¿Qué clase de gallina es la nena Lucía? Que sale de noche y vuelve de día ¿Qué clase de gallina es la nena Lucía? Que sale de noche y vuelve de día ¡Hey, hey, 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 Gracias a todos los amigos de la Carpa del Mono General A la gente de Rosario de Norma, Salta Capital esta noche A la gente de Cerrillo, la Mercedes, Jarrín, Chihuahua, Campo Quijano, Ventura De Salta Capital, eso Vamos, vamos, vamos Hey, 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 hey Sacudir, sacudir, Ventura Como anoche Vamos los amigos de la Carpa del Mono esta noche Arriba, feliz primera Felicidades, gracias, gracias amigos de Rosia A todos los amigos de la Carpa del Mono General Será hasta la próxima De esta manera comenzamos a despedir, Ventura Y nos estamos yendo Y todo haciendo palma Y todo haciendo palma Las palmas, las palmas, las palmas Joda, 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 joda Hey, 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 hey Gracias Rosario de Norma Felicidades, Felicidades ¿O no es, o no, Ventura? Claro, eso Quinta, quinta, quinta Sacudirla eléctrica, sacudirla Sacudirla, sacudir, 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 sacudir Sacudir, sacudir, sacudir Así, 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 así Lo veis así, 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 así Así, así Que te muevas, que te muevas He, 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 hey, 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 hey Hey, joda, joda, joda Y gracias y gracias, esperaste la próxima Desearte lo mejor que Dios y la Virgen de la vida a todos Esto fue Aventura Amigo Feliz, feliz de la vera aventura Para todos, nos vamos Chau, 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 chau Se acabó Y gracias, gracias, gracias